Centros Comunitarios Juveniles El Centro Comunitario Juvenil Cedro Guante es un lugar donde encontramos y aprendemos muchas cosas. Nos reunimos con nuestros amigos de nuestro grupo juvenil y planificamos las actividades que vamos a realizar durante este mes, como talleres, charlas, danza, teatro, etc. El Centro Comunitario Juvenil es un lugar donde encontramos y hacemos muchas cosas. Nos reunimos con nuestros compañeros y planificamos qué actividades vamos a hacer para este mes. como son las danzas, los teatros y otras actividades como son las charlas preventivas contra las drogas y otros proyectos más. A mí me gusta tocar la guitarra y he aprendido y me gusta mucho. En el Centro Comunitario de Cedro tenemos muchos instrumentos musicales. Podemos aprender gracias a ellos a tocar, por ejemplo, la guitarra que tengo yo acá y también a danzar, cantar y hacer música y entre otros. Ya que Cedro abrió el CCJ, tenemos un lugar donde recrear, donde hacer nuestros trabajos y venir a hacer todo lo que queramos. Los Centros Comunitarios Juveniles son espacios en los que los adolescentes y jóvenes realizan acciones educativas, recreativas, culturales y a la vez pueden reunirse socialmente con sus iguales. Nosotros venimos trabajando siempre en el campo de la prevención del abuso de drogas. Los CCJS, como los denominamos a los Centros Comunitarios Juveniles, contribuyen a consolidar la personalidad, fortalecer habilidades personales y sociales de los jóvenes y adolescentes para que éstos puedan asumir el cuidado de su vida, su salud y promoviendo su pleno desarrollo. Bueno, antes nosotros no teníamos donde realizar nuestros talleres y por eso nos íbamos a los parques, pero ahora gracias que Cedro abrió el CCJ podemos reunirnos aquí con mis amigos y recibir charlas preventivas sobre consumo de drogas. La implementación de los Centros Comunitarios Juveniles ha permitido que los mismos jóvenes se empoderen y en algunos casos son los propios jóvenes quienes lo administran. Nosotros tenemos un rol de atención del Centro Comunitario Juvenil Guarmacuna Juninacuzum de Chananchipaj. Cada día se hace cargo un determinado grupo juvenil para abrir y cerrar el CCJ, así como de hacer la limpieza. Bueno, los días que nos toca abrir a mi grupo son los días lunes, miércoles y viernes desde las 3 a partir de las 6 de la tarde. Bueno, los podemos facilitar como, por ejemplo, pueden ver algunos juguetes o algunos instrumentos o algunas vestimentas o algunos libros que les facilite acerca de lo que es drogas o lo que les pueda facilitar. Estos centros se han convertido en un punto de encuentro hasta de operaciones, donde los jóvenes organizados determinan qué actividades van a realizar, vinculadas a sus intereses y el de su comunidad. Asimismo, permite brindar oportunidades de participación y asociación a los jóvenes. Bueno, hoy ya me tocó abrir mi CCJ. ¡Chicos, pasen! Centros Comunitarios Juveniles, una propuesta de cambio hacia una vida saludable.